Han pasado seis meses desde que la mitad de los comerciantes de Mercado Amalucan empezaron a trabajar debajo del puente para dar paso a las obras de remodelación que planeó la Sedatu. Y aunque el gobierno federal canceló el proyecto desde el 15 de junio, los locatarios siguen trabajando en vía pública. Aunque sus locales siguen en el Mercado Amalucan, algunos comerciantes no se sienten seguros de regresar pues los espacios se encuentran con techos agrietados y reblandecidos por la humedad del agua que se acumula en temporada de lluvias. Además, no han recibido indicaciones ni de la Federación ni del Ayuntamiento. Pese a que su trabajo se mantiene en condiciones precarias como la falta de drenaje y toma de agua propia, los comerciantes no regresarán hasta que la Federación haga el mercado que les prometió y con ello evitar que el comercio informal se adueñe de las carpas que el Ayuntamiento colocó. ¡Gracias!